Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC Dios los bendiga y los guarde Les traigo la información del pago de ingresos solidarios Mire, ¿qué fue lo que pasó? El Super Heroes Atlántico pues había publicado un cronograma de pagos que a partir de hoy iniciaba Pero no fue así Se postergó el pago para el 2 de septiembre hasta el 10 de septiembre ¿De dónde saqué esa información? Resulta y pasa que la alcaldía de Panqueba Boyacán pues ha hecho un comunicado a las 11 y media Y ha hecho lo siguiente, vamos a leerlo Pago programa ingreso solidario A partir del 2 de septiembre hasta el 10 de septiembre del 2021 pago 17 oficina de Super Heroes La administración municipal de Panqueba informan a los beneficiarios del ingreso solidario Que a partir del día 2 de septiembre del presente año se estará efectuando el pago de dicho programa En la oficina de Super Heroes hasta el 10 de septiembre Cualquier inquietud se pueden comunicar, bueno los de Panqueba, ¿no? Se pueden comunicar este número que está acá 313-288-5688 Ahora, me he comunicado con Super Heroes internamente Hablé con ellos y me han dicho que esta vez sí es confirmado Entonces les voy a pedir lo siguiente Hay una consulta, ya llegó mi Hero Pueden ir consultando, creo que la mayoría ya les aparece disponible Pero esperemos ahorita en la tarde, yo creo que por tratar en la tarde Ya que si es el 2 de septiembre estamos hablando de pasado mañana Sería por Super Heroes Entonces yo creo que la doctora Susana Correa Oficializará estos pagos en la tarde de hoy, 31 de agosto O por tratar mañana, 1 de septiembre en la mañana Ahora, también recordemos que en Super Heroes Hay departamentos que publican cronogramas de pagos O de pico y cédulas Entonces déjenme que consulte esa información Recuerden que los bancos O sea, si es el 2 de septiembre que me acaban de confirmar Puede que se anticipen de hoy a mañana los pagos Recuerden que siempre son 1 o 2 días antes O sea, quiere decir Que prosperidad social en el transcurso del día o mañana Que ya aparecen en banco los dineros, las platas Pues para poderles hacer la dispersión Lo puedan empezar a hacer como tal Entonces, esa es una información que les tengo a primera mano La información de la alcaldía de Panqueba También se las tengo los que sean de Panqueba, Boyacá Un gran saludo Y esta información realmente me la han confirmado Hace pocos minutos A la 1 y a las 2 y 45 Me la ha confirmado del día hoy, 31 de agosto Super Heroes Yo creo que en cualquier momento Les estaré hoy compartiendo la información De la doctora Susana Correa O de Prosperidad Social Sea el subdirector o sea cualquiera de ellos que lo comunique Que Dios los bendiga